Bueno es Dios, bueno es Dios, darte alabanza, adoración del Espíritu Santo de Dios, porque sólo a Él, sólo a Él que merece la adoración, hermano, no hay otro Dios maravilloso, tan grande como Él. Espíritu Santo de Dios, venimos delante de ti, Señor, porque esta adoración sólo es para ti, para el Dios que vive, al Dios que es justo con nosotros, Señor. Por eso te decimos, Espíritu Santo de Dios, ven, ven con poder y gloria. Somate y nos rendimos. Bendito Hijo de Dios, ven, 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 Sí, Señor. Fue el rey de reyes, sí, Señor del Señor. Porque tú eres rey de reyes, Señor. Levanten sus manos, hermanos, y alábanse. Porque esta oración no es para el cumbo. Es para todo aquel que quiere adorarme al Señor. Espíritu Santo de Dios, venimos, Padre, con una cena grana delante de ti. Venimos con una cena, Señor. No con cordero, no con ovejas, Señor. Sino con un corazón arrepentido delante de ti, Dios amado. Venimos a decir, Señor, más que decirte gracias. Gracias, Padre Dios, por lo que has hecho, por lo que has de hacer, mi Dios. Hermoso, sorprendido delante de ti, Dios amado. Y así, ven para tu alegría. Y que para los que fueran, ven, por siempre. ¡Aleluya! Y Señor, por lo que has hecho, por lo que has hecho, por lo que has hecho, Señor. Porque tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Y tú eres Dios, Señor, me arrepentido delante de ti, Dios amará. Y veremos tu fuerza y tu angelidad ¡Aleluya! ¡Llegué! ¡Llegué! Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación ¡Llegué! 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 Que en los cielos, esperado como Dios, desautado por siempre, su Señor, tu gobierna, Señor, la creación, los poderes y volados. Que en los cielos, las naciones enteras, se aclararán, y tu nombre por siempre, se vestirán, por los cielos, tu gloria, nos llenarán, mi veneno, tu fuerza, mi majestad. Si desautamos con el odio, desautamos con el odio, por siempre, por siempre. ¡Gracias!